En el portal de Belén han entrado los gitanos En el portal de Belén han entrado los gitanos Y les dice San José, cuidadito con las manos Y les dice San José, cuidadito con las manos Ande que ande que ande, que ande la mar y morena Ande que ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena En el portal de Belén nació un clavel encarnado En el portal de Belén nació un clavel encarnado Que por renimir al mundo se volvió niño morado Que por renimir al mundo se volvió niño morado Ande que ande que ande que ande que ande la mar y morena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Ande que ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena En el portal de Belén han entrado los ratones En el portal de Belén han entrado los ratones Porque al señor San José le han roído los calzones Porque al señor San José le han roído los calzones Ande que ande que ande, que ande la mar y morena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena Ande que ande que ande que ande que ande que es la noche buena